Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Sin remordimientos, el juez le recordó varias veces que no quería un discurso y que ya había recibido sus argumentos en una carta de 30 páginas. Pero Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, se mostró desafiante y continuó por unos minutos más hablando en español. Con traducción de un intérprete, agregó que si tuviera la oportunidad de volver al pasado, con las mismas circunstancias, volvería a tomar las mismas decisiones. Vestido con un traje kaki de prisionero, aseguró que no tiene ningún remordimiento. Pero nos sentimos alegres porque fue poquita, solo fueron 45 años. Algunos esperaban 100 años, dos cadenas perpetuas. Si el presidente Hernández apela, le pueden rebajar la sentencia. Si el presidente Hernández se porta bien en la cárcel, le pueden rebajar la sentencia. Y si el presidente Hernández se convierte en colaborador eficaz y colaborador muy eficaz, porque era presidente de la República, echándole tierra a un montón de narcotraficantes y gente que lavó dinero en el país, podía reducir sus penas también en Estados Unidos, porque allá el que habla, el que sopla, el que, el que, el sapo, es el que manda allá, le reduce las penas. Entonces, el presidente tiene esas opciones. Si no es hoy, será mañana, pero la verdad se dará a conocer, y eso le va a hacer mucho daño al sistema de justicia de Estados Unidos y a las alianzas de los países que hemos luchado contra este flagelo del narcotráfico. ¿De qué acusaron al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? ¿Y qué puede pasar con él? Lo triste realmente es que un presidente hondureño fue sentenciado por narcotráfico. Eso no lo podemos quitar, aunque no nos guste. Y lo otro que está claro es que están con carillera un montón de lavadores, un montón de gente que robó dinero, un montón de traqueteros que están aquí, muchos que están en la política, muchos que están en el gobierno y que también son traqueteros, también están en esa condición de miedo, porque realmente el presidente Hernández se vio que hubo mucho lobby político para bajarle la pena, se vio realmente al juez ya más tranquilo ayer, no se vio tan violento, aunque le dijo narco elegante, le dijo. Los fiscales habían acusado a Hernández, quien durante sus dos mandatos fue elogiado por Washington por su política contra las drogas, de conspirar con los carteles durante su mandato para transportar más de 400 toneladas de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia suelo estadounidense y de recibir a cambio millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña. Pero, ¿cuántos narcos elegantes hay todavía aquí en Honduras? Hay varios. Entonces yo creo que esos narcos elegantes son los que están más preocupados. Los presidentes de Estados Unidos y hasta el de Honduras tienen la posibilidad de indultar por clemencia y acuérdense que, yo no digo que va a pasar eso, pero se puede, pues. Y como la cuestión es ideológica, recuerde que el presidente Hernández básicamente lo que hizo fue un juicio político, más que un juicio narcotráfico, un juicio político. El presidente Hernández se lo llevaron porque se peleó con la DEA, porque la DEA quería dejar a los cachillos operando en Honduras. El presidente Hernández está allá en Estados Unidos porque les hizo el aeropuerto de Palmerola. El presidente Hernández está allá porque bajó avionetas cargadas de droga. Y el presidente Hernández está allá también porque se religió contra la voluntad de Estados Unidos. Hernández es mentalmente fuerte. Sabe que va a continuar peleando. Vamos a presentar operaciones, tratar de que su condena sea revocada y conseguir otro juicio. Pero el cambio no ha sido suficiente para atender la grave crisis que enfrenta la población en Honduras. El juicio se disfrazó de narcotráfico porque al final las pruebas nunca fueron contundentes. Por eso, pero como lo sentenciaron a los delitos, le dieron la pena mínima. Realmente que aquí la justicia hondureña está de vacaciones. No sirve la justicia y que hay que ir a otro país a que lo sentencien. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.